El libro de Urantia Tercera parte. La historia de Urantia Documento 95. Las enseñanzas de Melquisedec en el Levante Así como la India dio origen a muchas de las religiones y filosofías de Asia Oriental, del mismo modo el Levante fue la cuna de las fes del mundo occidental. Los misioneros de Salem se difundieron por todo el suroeste de Asia, a través de Palestina, Mesopotamia, Egipto, Irán y Arabia, proclamando por todas partes la buena nueva del Evangelio de Maquiventa Melquisedec. En algunas de estas tierras sus enseñanzas dieron frutos, en otras tuvieron éxito variable. A veces su fracaso se debió a la falta de sabiduría, otras veces a circunstancias más allá del control de los misioneros. 1. LA RELIGIÓN DE SALEN EN MESOPOTAMIA Para el año 2000 antes de Jesucristo, las religiones de la Mesopotamia habían prácticamente perdido las enseñanzas de los etitas y estaban en gran parte bajo la influencia de las creencias primitivas de dos grupos de invasores, los beduinos semitas que se habían filtrado desde el desierto occidental y los jinetes bárbaros que habían venido desde el norte. Pero la costumbre de estos pueblos adanitas primitivos de honrar el séptimo día de la semana no desapareció nunca por completo en Mesopotamia. Pero durante la era de Melquisedec, el séptimo día se consideraba el peor día de la mala suerte. Estaba lleno de tabúes, era ilegal viajar, cocinar alimento o prender fuego en el peligroso séptimo día. Los judíos llevaron de vuelta a Palestina muchos de los tabúes mesopotamianos que habían encontrado en la observancia babilónica del séptimo día, el Shabbatún. Aunque los maestros de Salem mucho hicieron por redefinir y elevar las religiones de la Mesopotamia, no tuvieron éxito en hacer que los varios pueblos reconocieran en forma permanente a un único. Estas enseñanzas ganaron ascendencia durante más de 150 años y luego gradualmente fueron reemplazadas por las creencias más antiguas de una multiplicidad de deidades. Los maestros de Salem redujeron grandemente el número de dioses de la Mesopotamia, limitando en cierto momento las deidades principales a siete, Bel, Chamash, Nabú, Anú, Ea, Marduk y Sin. En la cumbre de sus nuevas enseñanzas exaltaron a tres de estos dioses por encima de todos los demás, la tríada de Babilonia, Bel, Ea y Anú. Los dioses de la tierra, el mar y el cielo. Otras tríadas se originaron en diferentes localidades, reminiscentes todos de las enseñanzas de la Trinidad, transmitidas por los anditas y los sumerios y basadas en las creencias de los alemitas en la insignia de los tres círculos de Melquisede. Los maestros alemitas no sobrecogieron nunca plenamente la popularidad de Ishtar, madre de los dioses y espíritu de la fertilidad sexual. Mucho hicieron por refinar la adoración de esta diosa, pero los babilónicos y sus vecinos no habían superado nunca completamente ciertas formas solapadas de cultos sexuales. Se había vuelto práctica universal en toda Mesopotamia que las mujeres se sometieran, por lo menos una vez en su juventud, al abrazo de extraños. Esto se consideraba una devoción exigida por Ishtar y se creía que la fertilidad dependía en gran parte de este sacrificio sexual. El primer progreso de las enseñanzas de Melquisede fue altamente gratificante hasta que Nabodad, el líder de la escuela de Cis, decidió librar un ataque concentrado contra las difundidas prácticas de prostitución en el templo. Pero los misioneros de Salem fracasaron en su esfuerzo de efectuar esta reforma social y este naufragio arrastró consigo todas sus enseñanzas espirituales y filosóficas más importantes. Esta derrota del evangelio de Salem fue seguida inmediatamente por un gran crecimiento del culto a Ishtar, rito que ya había invadido Palestina con el nombre de Astoret, Egipto como Isis, Grecia como Afrodita y las tribus norteñas como Astarte. Y fue en relación con este renacimiento de la adoración a Ishtar en que los sacerdotes babilónicos nuevamente volvieron los ojos hacia las estrellas. La astrología experimentó su último gran renacimiento en la Mesopotamia, se puso de moda la adivinanza y durante siglos el sacerdocio se fue deteriorando cada vez más. Melquisedec había advertido a sus seguidores que enseñaran el Dios único, el padre y hacedor de todos y que predicaran tan solo el evangelio del favor divino mediante la sola fe. Pero ha sido frecuentemente error de los maestros de nuevas verdades intentar demasiado, intentar suplantar la evolución lenta por la revolución repentina. Los misioneros de Melquisedec en Mesopotamia elevaron excesivamente las normas morales para el pueblo, intentaron demasiado y su noble causa fue derrotada. Se les había comisionado que predicaran un evangelio definido, que proclamaran la verdad de la realidad del Padre Universal, pero se embrollaron en una causa aparentemente noble de reforma de hábitos y de esta manera su gran misión se desvió y virtualmente se perdió en la frustración y el olvido. En una generación el centro de Salem en Cis llegó a su fin y la propaganda a favor de la creencia en un solo Dios virtualmente cesó por toda Mesopotamia. Pero los residuos de las escuelas salemitas persistieron. Pequeños grupos aquí y allá continuaron creyendo en el Creador Único y luchando contra la idolatría e inmoralidad de los sacerdotes mesopotamianos. Fueron los misioneros de Salem del periodo siguiente al rechazo de su enseñanza quienes escribieron muchos de los salmos del Antiguo Testamento, inscribiéndolos en piedra. Allí donde los sacerdotes hebreos de tiempos más recientes los encontraron durante su cautiverio y posteriormente los incorporaron en la colección de himnos adscritos a los autores judíos. Estos hermosos salmos de Babilonia no fueron escritos en los templos de Bel Marduk. Fueron ahora de los descendientes de los misioneros alemitas de tiempos anteriores y ofrecen un contraste notable respecto de los conglomerados mágicos de los sacerdotes babilonios. El libro de Job es un reflejo bastante bueno de las enseñanzas de la escuela de Salem en Cis y en toda Mesopotamia. Mucho de la cultura religiosa de Mesopotamia se abrió camino en la literatura hebrea y en su liturgia por Egipto a través de los trabajos de Amenemope e Hicatón. Los egipcios conservaron notablemente las enseñanzas de la obligación social derivada de los mesopotamianos anditas más primitivos y perdidas en gran parte por los babilónicos más recientes que habitaron el valle del Eufrates. 2. LA PRIMITIVA RELIGIÓN EGIPCIA Las enseñanzas originales de Melquisedec en realidad se arraigaron más fuertemente en Egipto y desde allí posteriormente se difundieron en Europa. La religión evolucionaria del valle del Nilo fue periódicamente enaltecida por la llegada de cepas superiores de noditas, adanitas y pueblos anditas más recientes provenientes del valle del Eufrates. De vez en cuando muchos de los administradores civiles egipcios eran sumerios. Así como la India en esos días cobijaba la mezcla más grande de razas del mundo, del mismo modo Egipto fomentó el tipo más completamente mezclado de filosofía religiosa que se pudiera encontrar en Orantia y desde el valle del Nilo éste se difundió a muchas partes del mundo. Los judíos recibieron mucho de su idea de la creación del mundo de los babilónicos, pero éstos derivaron del concepto de la providencia divina de los egipcios. Fueron tendencias políticas y morales más bien que filosóficas o religiosas las que hicieron que Egipto fuera terreno más fértil para las enseñanzas de Salem que la Mesopotamia. Cada líder tribal en Egipto, después de pelear hasta llegar al trono, buscaba perpetuar su dinastía proclamando, a su dios tribal como deidad original y creador de todos los demás dioses. De esta manera, los egipcios se fueron acostumbrando paulatinamente a la idea de un super dios, lo cual representó un paso hacia la doctrina posterior de la deidad universal creadora. La idea del monoteísmo tuvo en Egipto altos y bajos durante muchos siglos, ganando terreno constantemente, pero sin llegar a dominar por completo los conceptos evolutivos del politeísmo. Durante muchas edades, los pueblos egipcios se habían dedicado a la adoración de los dioses de la naturaleza. Más particularmente, cada una de las 40 tribus distintas tenía su propio dios especial. Una adoraba al toro, otra al león, una tercera al carnero y así sucesivamente. Aún antes, estas tribus adoraban su tótem, muy parecido a los amerindios. Con el tiempo, los egipcios observaron que los cadáveres colocados en las tumbas sin ladrillos eran preservados, embalsamados, por la acción de la arena impregnada de soda, mientras que aquellos cadáveres enterrados en bóvedas de ladrillos se descomponían. Estas observaciones condujeron a aquellos experimentos que dieron como resultado la práctica posterior de embalsamar a los muertos. Los egipcios creían que la preservación del cuerpo facilitaba el pasaje del muerto a la vida futura. Para que el individuo pudiera ser identificado en forma apropiada en el futuro distante después de la putrefacción del cuerpo, colocaban una estatua fúnebre en la tumba junto con el cadáver y esculpían un retrato sobre el ataúd. El esculpir estas estatuas fúnebres llevó un gran mejoramiento del arte egipcio. Durante siglos, los egipcios tenían fe en las tumbas como salvaguardia del cuerpo y consiguiente supervivencia placentera después de la muerte. La evolución posterior de prácticas mágicas, aunque engorrosas durante toda la vida desde la cuna hasta la tumba, los redimió muy eficazmente de la religión de las tumbas. Los sacerdotes escribían sobre el ataúd textos encantados que se creían protegían contra el peligro de que se le arrancara al hombre el corazón en el mundo inferior. Finalmente, se coleccionaron y preservaron selecciones varias de estos textos mágicos bajo el nombre de El Libro de los Muertos. Pero en el Valle del Nilo, el ritual mágico se mezcló muy pronto con los mundos de la conciencia y del carácter, en una forma pocas veces alcanzada por los rituales de aquellos días. Y posteriormente se creyó en la salvación por medio de estos ideales éticos y morales, en vez de confiar en tumbas elaboradas. Las supersticiones de estos tiempos están bien ilustradas por la creencia general en la eficacia del esputo como agente curativo. Una idea que se había originado en Egipto y se difundió desde allí a Arabia y Mesopotamia. En la legendaria batalla de Horus contra Zed, el joven dios perdió el ojo, pero una vez que Zed fue vencido, el ojo de Horus fue restaurado por el sabio dios Thoth, quien escupió sobre la herida y la curó. Los egipcios por mucho tiempo creyeron que las estrellas centelleantes en el cielo nocturno representaban la supervivencia de las almas de los muertos virtuosos. Otros sobrevivientes, según ellos, eran absorbidos por el sol. Durante cierto periodo, la veneración solar se volvió una especie de adoración de los antepasados. El pasaje inclinado de entrada a la gran pirámide estaba construido en dirección hacia la estrella polar para que el alma del rey, al surgir de la tumba, pudiera ir derecho a las constelaciones estacionarias y establecidas de las estrellas fijas la supuesta morada de los reyes. Cuando los rayos oblicuos del sol llegaban a la tierra a través de un claro entre las nubes, se creía que eso simbolizaba el descenso de una escalinata celestial para que ascendieran el rey y otras almas justas. El rey Pepi derramó su resplandor como una escalinata bajo sus pies, por la que pudiera ascender hasta su madre. Cuando Melquisedec apareció en la carne, los egipcios tenían una religión mucho más elevada que la de los pueblos circunvecinos. Creían que un alma incorpórea, si iba adecuadamente armada de fórmulas mágicas, podía evadir a los espíritus malignos que interviniesen y abrirse camino hasta la sala del juicio de Osiris, donde, si era inocente, de asesinato, robo, falsedad, adulterio, hurto y egoísmo, sería admitida a los reinos de la felicidad. Si se pesaba esta alma en las balanzas y se la hallaba faltante, sería enviada al infierno, a la devoradora. Era este relativamente un concepto avanzado de una vida futura en comparación con las creencias de muchos pueblos circunvecinos. El concepto del juicio en el más allá por los pecados en la vida eternal encontrado en la teología hebrea provino de Egipto. La palabra juicio aparece sólo una vez en el entero libro de los Salmos Hebreos y ese Salmo particular fue escrito por un egipcio. 3. La evolución de los conceptos morales Aunque la cultura y religión de Egipto se habían derivado principalmente de la Mesopotamia andita y en su mayor parte transmitido a las civilizaciones subsiguientes a través de los hebreos y los griegos, muchísimo del idealismo social y ético de los egipcios surgió en el Valle del Nilo como puro desarrollo evolucionario. A pesar de la importación de mucha verdad y cultura de origen andita, se evolucionó en Egipto más cultura moral como desarrollo puramente humano que la que apareciera por técnicas naturales similares en ninguna otra zona circunscrita antes de la encarnación de Micael. La evolución moral no depende totalmente de la revelación. Se pueden derivar altos conceptos morales de la experiencia propia del hombre. El hombre puede incluso evolucionar valores espirituales y derivar con penetración cósmica de su vida personal experiencial porque en él reside un espíritu divino. Estas evoluciones naturales de la conciencia y del carácter también fueron aumentadas por la llegada periódica de maestros de la verdad provenientes en los tiempos antiguos del segundo edén, más adelante desde la central de Melquisedec en Salén. Miles de años antes de que penetrara en Egipto el evangelio salemita. Sus líderes morales enseñaron justicia, rectitud y a evitar la avaricia. Tres mil años antes de que se escribieran las escrituras hebreas, la máxima de los egipcios era de buena reputación es el hombre cuya norma es la rectitud, que camina de acuerdo con la rectitud. Enseñaron suavidad, moderación y discreción. El mensaje de uno de los grandes maestros de esa época fue la triada egipcia de esta era verdad, justicia, rectitud. De todas las religiones puramente humanas de Orantia ninguna sobrepasó jamás los ideales sociales y la grandeza moral de este humanismo que existió antiguamente en el Valle del Nilo. En el fértil terreno de estas ideas éticas e ideales morales en evolución, florecieron las doctrinas sobrevivientes de la religión salemita. Los conceptos del bien y el mal encontraron una respuesta pronta en el corazón de un pueblo que creía que se da la vida a los pacíficos, la muerte a los culpables. El pacífico es aquel que hace lo que se ama. El culpable es aquel que hace lo que se odia. Durante siglos, los habitantes del Valle del Nilo vivieron de acuerdo con estas normas éticas y sociales que surgieron antes de que aparecieran los conceptos más recientes del bien y el mal, de lo bueno y lo malo. Egipto fue un país de valores intelectuales y morales, pero no muy espiritual. Durante seis mil años solo surgieron cuatro grandes profetas entre los egipcios. Amenemope fue escuchado durante un periodo. Obván fue asesinado. Ignatón fue aceptado pero no de todo corazón y tan solo por una corta generación. Moisés fue rechazado. Nuevamente fue por circunstancias políticas más bien que religiosas que le resultó fácil a Abraham y más adelante a José ejercer gran influencia en todo Egipto a favor de las enseñanzas salemitas de un dios único. Pero cuando los misioneros de Salén entraron primero a Egipto, encontraron esta cultura altamente ética de evolución combinada con las normas morales modificadas de los inmigrantes mesopotámicos. Estos primitivos maestros del Valle del Nilo fueron los primeros en proclamar la conciencia como mandato de dios, la voz de la deidad. 4. Las enseñanzas de Amenemope A su débido tiempo creció en Egipto un maestro llamado por muchos el hijo del hombre y por otros Amenemope. Este vidente exaltó la conciencia a su más alta cúspide de arbitraje entre el bien y el mal. Enseñó el castigo por el pecado y proclamó la salvación mediante la intervención de la deidad solar. Amenemope enseñó que las riquezas y la fortuna eran dones de Dios y este concepto coloreó profundamente la filosofía hebrea que surgió más adelante. Este noble maestro creía que la conciencia de Dios era el factor determinante de toda conducta, que cada momento debía vivirse en la comprensión de la presencia de Dios y de la responsabilidad que se le debía. Las enseñanzas de este sabio fueron posteriormente traducidas al hebreo y se tornaron el libro sagrado de ese pueblo mucho antes de que se redujera a escritura el Antiguo Testamento. La predicación principal de este buen hombre tuvo que ver con instruir a su hijo en la rectitud y honestidad en las posiciones gubernamentales de confianza y estos nobles sentimientos de antaño harían honor a cualquier estadista moderno. Este hombre sabio del Nilo enseñó que las riquezas crecen alas y vuelan, que todas las cosas terrestres son evanescentes. Su oración más sentida era, sálvame del temor. Él exhortó a todos a que prestaran oído sordo a las palabras de los hombres para escuchar en cambio los actos de Dios. En su estancia enseñó, el hombre propone pero Dios dispone. Sus enseñanzas traducidas al hebreo determinaron la filosofía del libro de los proverbios del Antiguo Testamento. Traducidos al griego, colorearon toda la filosofía religiosa helénica subsiguiente. El filósofo alejandrino más reciente, Filón, poseía un ejemplar del libro de la sabiduría. Amenemope supo conservar la ética de la evolución y la moral de la revelación y en sus escritos las transmitió a los hebreos y a los griegos. No fue el más grande de los maestros religiosos de esa época, pero fue el que tuvo más influencia en cuanto tiñó el pensamiento ulterior de dos eslabones vitales en el crecimiento de la civilización occidental. Los hebreos, entre quienes evolucionó la cumbre de la fe religiosa occidental, y los griegos, que desarrollaron el pensamiento filosófico puro hasta sus más altos niveles europeos. En el libro de los proverbios hebreos, los capítulos 15, 17, 20 y 22, verso 17 hasta el capítulo 24, verso 22, fueron tomados casi textualmente del libro de la sabiduría de Amenemope. El primer salmo del libro de los salmos hebreos fue escrito por Amenemope y es la esencia de las enseñanzas de Ignatón. 5. El notable Ignatón Las enseñanzas de Amenemope iban lentamente perdiendo su influencia sobre la mente egipcia cuando, mediante la influencia de un médico salimita egipcio, una mujer de la familia real adoptó las enseñanzas de Melquiseded. Esta mujer convenció a su hijo Ignatón, faraón de Egipto, a que aceptara estas doctrinas del Dios único. Desde la desaparición de Melquiseded de la carne, ningún ser humano hasta ese momento había poseído como Ignatón un concepto tan sorprendentemente claro de la religión revelada salimita. En algunos aspectos, este joven rey egipcio es una de las personas más notables de la historia humana. Durante esta época de cada vez mayor depresión espiritual en Mesopotamia, mantuvo viva la doctrina de El Elyon, el Dios único en Egipto, manteniendo así el canal monoteísta filosófico que fue vital más adelante como base religiosa para el auto-torreamento futuro de Micael. Fue en reconocimiento de este logro, entre otras razones, que el niño Jesús fue llevado a Egipto, donde algunos de los sucesores espirituales de Ignatón le dieron y hasta cierto punto comprendieron ciertas fases de su misión divina en Orantia. Moisés, la más grande personalidad entre Melquiseded y Jesús, fue un regalo conjunto al mundo de la raza hebrea y de la familia real egipcia. Y si Ignatón hubiese poseído la versatilidad y habilidad de Moisés, se habría manifestado como genio político a la vez que, por su sorprendente liderazgo religioso, Egipto se habría vuelto la gran nación monoteísta de esa edad. Y si esto hubiese sucedido, es posible tal vez que Jesús podría haber vivido la mayor parte de su vida mortal en Egipto. Jamás en la historia procedió ningún rey tan metódicamente para llevar a una entera nación del politeísmo al monoteísmo, tal como lo hizo este extraordinario Ignatón. Con la más sorprendente determinación, este joven gobernante rompió con el pasado, cambió su nombre, abandonó su capital, construyó una ciudad enteramente nueva y creó un nuevo arte y nueva literatura para todo un pueblo. Pero fue demasiado rápido, construyó demasiado, más de lo que podía sobrevivir una vez que hubiese desaparecido. Nuevamente no supo proveer la estabilidad y prosperidad material de su pueblo, todo lo cual reaccionó desfavorablemente contra sus enseñanzas religiosas cuando las sus siguientes mareas de adversidad y opresión sobrecogieron a los egipcios. Si este hombre de sorprendentemente clara visión y extraordinaria singularidad de propósito hubiese tenido la sagacidad política de Moisés, habría cambiado toda la historia de la evolución de la religión y de la revelación de la verdad en el mundo occidental. Durante su vida fue capaz de refrenar las actividades de los sacerdotes, a quienes en general él desacreditó, pero mantuvieron sus cultos en secreto y se arrojaron a la acción en cuanto el joven rey desapareció del poder y no fueron lentos en relacionar todos los problemas subsiguientes que sufriera Egipto con el establecimiento del monoteísmo durante su reinado. Muy sabiamente Ignatón trató de establecer el monoteísmo bajo el aspecto del dios solar. Esta decisión de plantear la adoración del Padre Universal, absorbiendo a todos los dioses en la adoración del sol, se debió al consejo del médico Salimita. Ignatón tomó las doctrinas generalizadas de la entonces existente fe atónica sobre la paternidad y maternidad de la deidad y creó una religión que reconocía una íntima relación de adoración entre el hombre y Dios. Ignatón fue lo suficientemente sabio como para mantener la adoración exterior de Atón, el dios solar, mientras que condujo a sus asociados en la oración del dios único, creador de Atón y supremo padre de todos. Este joven rey maestro fue un escritor prolífico, siendo el autor de la exposición que lleva por título El Dios Único, un libro de 31 capítulos que los sacerdotes, cuando volvieron al poder, destruyeron hasta el último ejemplar. Ignatón también escribió 137 himnos, 12 de los cuales están preservados en el libro de Salmos del Antiguo Testamento, acreditados a un autor hebreo. La palabra suprema de la religión de Ignatón en la vida diaria era rectitud y rápidamente expandió el concepto de la rectitud para que abrazara la ética internacional a la vez que la nacional. Esta fue una generación de sorprendente piedad personal y fue caracterizada por una genuina aspiración entre los hombres y las mujeres más inteligentes de encontrar a Dios y de conocerlo. En aquellos días la posición social o la riqueza no ofrecía ninguna ventaja a los egipcios ante los ojos de la ley. La vida familiar en Egipto hizo mucho para preservar y aumentar la cultura moral y fue posteriormente la inspiración de la excelsa vida familiar de los judíos en Palestina. La debilidad fatal del evangelio de Ignatón estribó en su verdad más grande la enseñanza de que Atón era no solo el creador de Egipto sino también de todo el mundo, hombre y bestias y todas las tierras extranjeras, aún Siria y Kuz, además de esta tierra de Egipto. Todo lo coloca en su lugar y provee por las necesidades de todos. Estos conceptos de la deidad eran elevados y exaltados pero no eran nacionalistas. Estos sentimientos de internacionalidad en la religión no podían mejorar el estado de ánimo del ejército egipcio en el campo de batalla, aunque sí proveían armas eficaces para los sacerdotes para que las usaran contra el joven rey y su nueva religión. Tenía un concepto de la deidad muy por encima de la de los hebreos posteriores pero era demasiado avanzado para servir los objetivos del constructor de una nación. Aunque el ideal monoteísta sufrió con la muerte de Ignatón, la idea de un dios único persistió en la mente de muchos grupos. El yerno de Ignatón siguió a los sacerdotes volviendo a la oración de los viejos dioses y cambiando su nombre a Tutankamén. La capital volvió a Tebas y los sacerdotes se enriquecieron con la tierra, ganando eventualmente la posesión de un séptimo de todo Egipto y finalmente uno de entre la fila de los sacerdotes se atrevió a tomarse el trono. Pero los sacerdotes no pudieron sobrecoger completamente la oleada monoteísta. Cada vez más se vieron obligados a combinar sus dioses. Más y más, la familia de los dioses se achicaba. Ignatón había asociado el disco inflamado de los cielos con el dios creador y esta idea continuó albergándose en el corazón de los hombres, aún de los sacerdotes, mucho después de la muerte del joven reformador. Jamás murió completamente este concepto del monoteísmo en el corazón de los hombres de Egipto y en el mundo. Persistió aún hasta la llegada del hijo creador en ese mismo padre divino, el dios único a quien Ignatón había tan celosamente proclamado para que todo Egipto lo adorara. La debilidad de la doctrina de Ignatón yacía en el hecho de que proponía una religión tan avanzada que tan sólo los egipcios instruidos podían comprender plenamente sus enseñanzas. La masa de los trabajadores de la tierra nunca captó plenamente su evangelio y por lo tanto estaba lista para volver con los sacerdotes a la adoración antigua de Isis y de su consorte Osiris, quien supuestamente había resucitado milagrosamente de la muerte cruel a manos de Seth, el dios de la oscuridad y del mal. La enseñanza de la inmortalidad para todos los hombres era demasiado avanzada para los egipcios. Sólo los reyes y los ricos tenían la promesa de la resurrección por lo tanto embalsamaban y preservaban tan cuidadosamente sus cuerpos en las tumbas para el día del juicio. Pero la democracia de la salvación y resurrección tal como la enseñó Ignatón finalmente prevaleció hasta el grado de que los egipcios más adelante creyeron en la supervivencia aún de los animales. Aunque el esfuerzo de este gobernante egipcio por imponer la adoración del dios único a su pueblo aparentemente fracasó, es necesario que registremos que las repercusiones de su trabajo persistieron durante siglos tanto en Palestina como en Grecia y que Egipto de este modo se tornó el agente de transmisión de la cultura evolucionaria combinada del Nilo y de la religión reveladora del Éufrates para todos los pueblos subsiguientes del occidente. La gloria de esta gran era de desarrollo moral y crecimiento espiritual en el valle del Nilo estaba pasando rápidamente alrededor del tiempo en que estaba comenzando la vida nacional de los hebreos y después de su estadía en Egipto estos beduinos se llevaron consigo muchas de estas enseñanzas y perpetuaron muchas de las doctrinas de Ignatón en su religión racial 6. Las doctrinas de Salem en Irán Desde Palestina algunos de los misioneros Melquisedec pasaron a través de Mesopotamia a la gran llanura de Irán. Durante más de 15 años los maestros de Salem progresaron en Irán y la nación entera estaba a punto de adoptar la religión de Melquisedec cuando un cambio de gobernantes precipitó la persecución amarga que prácticamente puso fin a las enseñanzas monoteístas del culto salemita. La doctrina del pacto abrámico virtualmente se extinguió en Persia cuando en aquel gran siglo del renacimiento moral el sexto siglo antes de Cristo apareció Zoroastro revivando las brasas del evangelio de Salem. Este fundador de una nueva religión era un joven aventuroso y viril quien en su primer peregrinaje a Ur en Mesopotamia había aprendido de las tradiciones de Caligastia y de la rebelión de Lucifer juntamente con muchas otras tradiciones todo lo cual hizo gran impresión sobre su naturaleza religiosa. Por consiguiente como resultado de un sueño mientras estaba en Ur decidió volver a su hogar norteño para remodelar la religión de su pueblo. Había asimilado la idea hebraica del dios de la justicia el concepto mosaico de divinidad. La idea de un dios supremo estaba clara en su mente y degradó a todos los demás dioses como diablos consignándolos a las filas de los demonios de los cuales había oído hablar en Mesopotamia. Había aprendido de la historia de los siete espíritus rectores puesto que esta tradición aún existía en Ur y por eso creó un firmamento de siete dioses supremos con Aura Mazda a su cabeza. Asoció a estos dioses subordinados con la idealización de la ley justa, el buen pensamiento, el gobierno noble, el carácter sano, la salud y la inmortalidad. Esta nueva religión era una religión de acción, de trabajo, no de oraciones ni rituales. Su dios era un ser de suprema sabiduría y el patrono de la civilización. Era una filosofía religiosa militante que se atrevía a batallar con el mal, la pereza y el atraso. Zoroastro no enseñó la adoración del fuego sino que trató de utilizar la llama como símbolo del espíritu puro y sabio de dominio universal y supremo. Es verdad que sus seguidores más recientes reverenciaron y adoraron este fuego simbólico. Finalmente, cuando un príncipe iranio se convirtió, esta nueva religión se difundió por la espada y Zoroastro murió heroicamente en una batalla por la que creía la verdad del Señor de la Luz. El Zoroastrismo es el único credo orantiano que no perpetúa las enseñanzas edénicas y dalmatianas sobre los siete espíritus rectores. Aunque no supo desarrollar el concepto de la trinidad, se acercó en cierto modo al concepto de Dios, el séptuplo. El Zoroastrismo original no era puro idealismo, aunque las enseñanzas primitivas ilustraron el mal como una coordinada temporal de la bondad. Estaba definitivamente sumergido en la eternidad en la realidad íntima de la bondad. Solo en tiempos posteriores ganó terreno la creencia de que el bien y el mal competían en planos equivalentes. Las tradiciones judías del cielo y del infierno y la doctrina de los diablos tal como se la encuentra en las escrituras hebreas, aunque estaban fundadas en las tradiciones rituales de Lucifer y Caligastia, se derivaron principalmente del Zoroastrismo durante los tiempos en que los judíos estuvieron bajo el dominio político y cultural de los persas. Zoroastro, tal como los egipcios, enseñó el día del juicio, pero relacionó este evento con el fin del mundo. Aún la religión que sucedió al Zoroastrismo en Persia estuvo marcadamente influida por éste. Cuando los sacerdotes iranios trataron de derribar las enseñanzas de Zoroastro, resucitaron la antigua adoración de Mitra, y el Mitraísmo se difundió a lo largo y a lo ancho del Levante y de las regiones mediterráneas, siendo durante cierto tiempo contemporáneo tanto el judaísmo como el cristianismo. Las enseñanzas de Zoroastro de esta manera dejaron su huella sucesivamente sobre tres grandes religiones, el judaísmo y el cristianismo, y a través de ellos el mahometanismo. Pero hay gran diferencia entre las enseñanzas excelsas y los nobles salmos de Zoroastro y las perversiones modernas de su evangelio por parte de los persas con su gran temor de los muertos, combinado con las creencias en las sofisterías que Zoroastro jamás se dignó considerar. Este gran hombre formó parte de ese grupo único que surgió en el siglo VI antes de Cristo para que la luz de Salem no se apagara completamente y para siempre. En ese periodo en que brillaba tan exiguamente como para mostrar al hombre en su mundo oscurecido el camino de la luz que lleva a la vida eterna. 7. Las enseñanzas de Salem en Arabia Las enseñanzas de Melquisedec sobre el Dios único se establecieron en el desierto árabe en fecha comparativamente reciente. Así como fracasaron en Grecia, los misioneros de Salem también fracasaron en Arabia debido a su errónea comprensión de las instrucciones de Maquiventa sobre un exceso de organización. Pero no se vieron obstaculizados por su interpretación de las exhortaciones de este contra todo esfuerzo por difundir el evangelio por la fuerza militar y la obligación civil. Ni siquiera en la China ni en Roma fracasaron más completamente las enseñanzas de Melquisedec que en esta región desértica tan cercana a Salem mismo. Mucho después de que la mayoría de los pueblos del oriente y del occidente se volvieran budistas y cristianos respectivamente, el desierto de Arabia continuaba como lo había hecho durante miles de años. Cada tribu adoraba a sus antiguos fetiches y muchas familias tenían sus propios dioses de la casa. Por mucho tiempo continuó la lucha entre Ishtar Babilónica, Yahvé Hebreo, Aura Iranio y el padre cristiano del Señor Jesucristo. Jamás pudo un concepto desplazar completamente a los otros. Aquí y allí, a lo largo y a lo ancho de Arabia, hubo familias y clanes que se aferraron a una idea nebulosa del Dios único. Dicho grupo se atesoraban las tradiciones de Melquisedec, Abraham, Moisés y Zoroastro. Hubo numerosos centros que podían haber respondido al evangelio jesuístico, pero los misioneros cristianos de las tierras desérticas constituían un grupo austero y rígido, en contraste con los misioneros innovadores y prontos al compromiso que hicieron ahora en los países mediterráneos. Si los seguidores de Jesús hubiesen tomado más en serio su exhortación de ir a todo el mundo y predicar el evangelio. Y hubiesen sido más graciosos en esa predicción, menos rígidos en las exigencias sociales, colaterales de su propia invención, muchas tierras habrían recibido con alegría el sencillo evangelio del hijo del carpintero, Arabia entre ellas. A pesar del hecho de que los grandes monoteísmos levantinos no consiguieron arraigarse en Arabia, esta tierra desértica fue capaz de producir una fe que, aunque menos exigente en sus requisitos sociales, fue sin embargo monoteísta. Había un solo factor de naturaleza tribal, racial o nacional, en las creencias primitivas y desorganizadas del desierto. Y ese era el respeto peculiar y general que casi todas las tribus árabes tenían por cierto fetiche que era una piedra oscura situada en cierto templo de Meca. Este punto de contacto común y reverencia posteriormente llevó al establecimiento de la religión islámica. Lo que Yahvé, el espíritu del volcán, fue para los semitas judíos, la piedra Kaaba llegó a ser para sus primos árabes. La fuerza de Islán ha sido su presentación clara y bien definida de Alá como deidad singular y única. Su debilidad, el uso de la fuerza de las armas para su difusión, juntamente con la degradación de la mujer. Pero esta religión se ha mantenido fiel a la idea de la deidad única universal de todos, quien conoce lo invisible y lo visible. Él es el misericordioso y compasionado. Dios es verdaderamente pletórico de bondad para con todos los hombres. Y cuando estoy enfermo, Él es quien me cura. Porque donde quiera que tres hombres hablen juntos, Dios está presente. Y es el cuarto, porque acaso no es el primero y el último aquel que se ve y aquel que está oculto. Presentado por un Melquisedec de Nevadón